Encuentro en la ciudad de Chihuahua y quiero mostrarte un poquito de un recorrido por el centro de la ciudad. Primero que nada, esto es la catedral. Los de ahumaras, también conocidos como rarámuris. Puedes comer elotes, puedes comer paletas. Viendo a un grupo que es de los vendavalos. Está llena de negocios, zapaterías, puedes comprar un helado. Nos vamos al Palacio de Gobierno. Ustedes pueden ver que está hermoso. El muralismo mexicano es un movimiento artístico que surgió en la década de 1920. Es el altar a la patria donde estuvo Miguel Hidalgo. Fue asesinada Marisela Escovía. Los jóvenes necesitan foros de expresión. Hola amigos y amigas. El día de hoy es el domingo 5 de marzo del 2023. Y es el Día Internacional de la Familia y me encuentro en la ciudad de Chihuahua. Y quiero mostrarte un poquito de un recorrido por el centro de la ciudad. Sobre todo por si tú eres de fuera, estás en Estados Unidos, estás en otro estado, emigraste. Quiero que recuerdes lo que es esta bonita ciudad de Chihuahua. O bien si no conoces ciudad de Chihuahua que lo conozcas a través de este video. Así que espero que te guste este recorrido. Primero que nada esta es la catedral. Es la catedral metropolitana de Ciudad Chihuahua. Es una catedral muy bonita y sobre todo es visitada por muchos turistas. Aquí podemos observar que hay puestos con diferentes artesanos locales. Y podemos encontrar diferentes productos como salsas, bebidas alcohólicas, trajes típicos. Aquí podemos ver a los tarahumaras que están vendiendo artesanías producidas por ellos, por ellas mismas. Como podemos observar aquí. ¿Sabes quiénes son los tarahumaras? Tarahumaras, nacidos para correr. ¡Ustedes! ¡Yem, gurú, parotra! ¡Yem, mingo! Ahora vemos esta hermosa catedral en el centro de Chihuahua. Quiero que observe su construcción, su arquitectura. Este es un punto de reunión neurálgico para la sociedad, para la gente y sobre todo a nivel cultural y religioso en la ciudad de Chihuahua. Algo bonito y característico aquí de la ciudad en el Día de la Familia es que se ponen muchos puestos en donde puedes comprar comida, en donde puedes adquirir diferentes artículos. Puedes comer elotes, puedes comer paletas. Y básicamente algo muy bonito de la ciudad de Chihuahua es que se pone un conjunto en el centro de la plaza, en este caso casi al frente de la catedral, y se ponen a bailar y a disfrutar las personas. Y quiero mostrarte un poquito de esto. ¡Qué bonito! Y aquí estamos viendo a un grupo que es de los Vendavales. Es un grupo que es muy famoso aquí en Ciudad Chihuahua. Y podemos observar también a lo largo de este pasillo las personas que aquí están caminando. Y ahora me voy a acercar a la zona en donde las personas bailan. Y muchas personas que bailan aquí se han hecho virales por la forma tan peculiar en que bailan. Vamos a acercarnos un poquito y vean la afluencia de personas. Es impresionante. Nos vemos con esta bonita melodía en esta bonita, bonita tarde. Dominguita Alegre para todos ustedes, amigos y a toda la gente. También por ahí les queremos desear feliz día en la familia para todos ustedes. ¡Nos vamos! Se llama la Chihuahua de Chihuahua. ¡Vamos! 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 ¿Qué te pareció la gente bailando en pleno centro de la ciudad? Aquí es algo común. De hecho, muchas personas se han hecho virales en las redes sociales porque los han grabado y a la gente les encanta ver bailar a las personas. Pero escribe en los comentarios si tú algún día te atreverías a bailar aquí como lo están haciendo. ¿Te gusta esta música? ¿No te gusta? Todos los comentarios son respetables. Por favor, escribe tus comentarios. Los voy a leer y los voy a responder personalmente. Ahora déjame decirte que esta calle en la que voy caminando se llama Calle de la Libertad. Es una calle cerrada al tráfico vehicular. Es únicamente peatonal y está llena de negocios, zapaterías, puedes comprar un helado, puedes caminar y pasar un buen momento con tu familia, amigos, familia o pareja. Así que este video se lo dedico a todos los paisanos, a todas las paisanas que están viendo o que van a ver este video y que tienen mucho tiempo sin poder venir a esta bonita tierra, su tierra, Chihuahua. Me gustaría que aquí abajo en los comentarios escribas en qué país o en qué estado estás. Si ya emigraste de aquí de Ciudad Chihuahua, me gustaría que a través de este video vuelvas otra vez un poquito a soñar con tu tierra, lo que un día fue tu tierra. Y si eres de aquí de Chihuahua, pues dime qué te gusta de nuestra bonita tierra. Escríbelo aquí abajo. Después de un día de mucha diversión, nos vamos al Palacio de Gobierno. En esta parte tienen estas salas y estas salas representan la libertad, la libertad de ser, de pensar. Y me encantó porque realmente es para la foto del recuerdo. Ahora vamos a conocer el Palacio de Gobierno de Ciudad Chihuahua para que vean qué hermosura. Y eso me hizo recordar que la libertad es algo hermoso. La libertad de ser quien tú quieras. La libertad de pensar, de reír, de caminar, de jugar, de salir a pasear es algo que no tiene precio. Algo interesante es que aquí en el Palacio de Chihuahua estuvo el padre Miguel Hidalgo, el sacerdote, y estuvo aquí en el calabozo. Entonces pueden ver que está hermoso. México tiene grandes muralistas. Entre ellos David Alfaro Siqueiros y grandes muralistas mexicanos que han plasmado a través de sus murales la historia que se consagra en la historia de nuestra nación, México. Quiero que observen qué hermosos estos murales. El muralismo mexicano es un movimiento artístico que surgió en la década de 1920 como parte de la Revolución Mexicana. Los artistas utilizaron murales para contar la historia de México y promover la identidad cultural. Estar frente a estos murales me hace vibrar de emoción y me hace sentir orgullo que México lo llevo en la sangre. Viva México y viva nuestra cultura. Es hermoso y estoy en el Palacio de Gobierno de Ciudad Chihuahua. En esta parte está el cura Miguel Hidalgo, que es la persona que estuvo aquí en un calabozo. Así que quiero que vean algo impresionante que hay aquí. Entre los muralistas más destacados se encuentran Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Este es el altar a la patria donde estuvo Miguel Hidalgo, donde él fue fusilado en el año de 1811. No todo es belleza, historias bonitas. En el estado de Chihuahua también ha habido feminicidios y es uno de los principales lugares donde se han asesinado mujeres. Precisamente en la puerta del Palacio de Gobierno fue asesinada Marisela Escobedo y se hizo un documental en Netflix, en donde muestra la historia de la lucha de esta madre para encontrar a su hija fallecida. Entonces mi hermosa ciudad Chihuahua tiene mucha historia, tiene mucha cultura, tiene muchas cosas interesantes. Y algo que me gusta también cuando vengo a caminar es la Plaza del Ángel. Aquí en la Plaza del Ángel, que se encuentra en la calle El Dama y Avenida Carranza, como podemos observar. Y aquí atrás está la Plaza del Ángel. Es muy bonito. Con las botitas que vengan. Hola. Hola. En Chihuahua las personas somos bonitas, somos amables, somos cariñosas, nos gusta sonreír, nos gusta la fiesta. Y bueno, el día de hoy también hay actividades aquí por el Día Internacional de la Familia. Y hay un bazar para ayudar a la ecología. ¡Vamos! Hace mucho tiempo yo lo escuchaba rapear, ahora solo hace música este carnal, porque su mayor miedo es que sus fans no le hagan ruido al mar. Tu mayor miedo es el silencio, mi catón, porque no puedes pensar como pienso yo. Tu mayor miedo es una oración, tu mayor miedo es no clavarla en el cuatro o en el patrón. Y yo lo hago a pura improvisación. Y se lo damos en 3, 2, 1. En el pasado era la novedad, pero el güey no se notará. Antes tenía barba de candado y el pendejo ahora tiene barba de bóveda. Idiota, ¿cómo me va a contar? Los miedos se van a comer, man. Porque solo le tiene miedo a su futuro, es como Goku. ¿Quién ganó la batalla de rap? Escribe en los comentarios tu opinión. Los jóvenes necesitan foros de expresión, lugares donde puedan bailar, participar en batallas de rap, practicar deportes, pintar murales, hacer música. Estas actividades no solo son divertidas, también son una forma de evitar las drogas y la violencia. Cuando los jóvenes tienen un lugar donde pueden expresarse, se sienten más conectados a su comunidad y menos propensos a buscar la emoción en las drogas o la violencia. Apoyemos los foros de expresión juveniles en tu comunidad. Conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. ¡Suscríbete a mi canal para ver más contenido como este! Recuerda seguirme como arroba homeroiglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. ¡Ey! ¡Ey!